Así es, la batalla contra el COVID-19 y las medidas de cuarentena obligaron a muchos a usar su creatividad para poder conmemorar este día tan especial para todas las madres. Millones de familias alrededor del mundo están separadas este día de la madre debido a la pandemia. Un asilo en Pensilvania organizó este desfile y sacó a los pacientes en sillas de rueda para que sus familiares pudieran saludarlos desde sus carros con pancartas, como esta que dice feliz día de la madre, mamá, te queremos. En Texas, una madre recibió una dulce sorpresa tras pasar más de un mes en cuidados intensivos. La maestra retirada fue dada de alta este domingo y su hijo manejó desde California para darle un abrazo, con mucha cautela y con tapabocas puesto. Al otro lado del mundo, en Australia, un hospital celebró la ocasión proyectando imágenes de nuevas madres y mujeres embarazadas afuera de su edificio. Debido a las precauciones por el COVID-19, muchas madres han tenido que dar a luz sin familiares a su lado. En Perú, otro hospital se adelantó para festejar la ocasión desde el viernes, ya que en ese país el gobierno está limitando la movilidad los domingos como medida de confinamiento. Aún así, los pacientes disfrutaron de buena música y las enfermeras y doctoras recibieron regalos sin dejar de mantener el distanciamiento social. Un reconocimiento a todas las madres que son trabajadoras de la institución y que se encuentran en la primera línea. Mientras que en Chile se vivió un triste desenlace, ya que allí las autoridades decidieron cerrar todos los cementerios este fin de semana para evitar que se congregaran multitudes, dejándole flores a sus madres y familiares. Si bien es cierto, es un día de mucha importancia, pero también es importante considerar lo que estamos viviendo y eso significa prácticamente mantener vida. Andrea Cruz, Telemundo.